Bien, a ver, esta es mi pisada muchachos, ¿no? Este es el OneNote, ¿ya? ¿Qué es el álgebra lineal? Hay más o menos, alguna vez se han preguntado, ¿para qué le vamos al álgebra lineal? Esta asignatura es una de las, que se podría decir, pilar dentro de la carrera, en el área, obviamente, de las materias cuantitativas. ¿Ya? El tema principal que se lleva es matrices. Van a ver qué es una matriz, para qué sirven las matrices, ¿ya? Y es un insumo básico, por ejemplo, estudiante que cuando esté en econometría y no sepa qué es una matriz, escucha, quiere decir que ese estudiante es aprobado por decreto, no sé, pero todo economista tiene que manejar bien la parte de matriz, ¿ya? Especialmente para, para encarar una materia como econometría 2, o para hacer análisis de estadística multivariante. ¿Ya? Entonces vamos a empezar, y también sistemas de ecuaciones. Van a ver que todos los modelos econométricos, tratan, en realidad, todos los macro, este, los micrófonos, los micrófonos, ¿no? A ver. Este, Lidia, Lidia, estás con tu micrófono abierto. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Por favor. Entonces, Lidia, Lidia, especialmente, su micrófono está abierto y se escucha. Empezaremos, entonces, con lo que es un sistema de ecuaciones, y van a ver cómo va a ir, vamos a ir, este, avanzando. ¿Ya? A ver, la ecuación más sencillita, miren, la ecuación, la ecuación más sencilla. ¿Cuál es? A ver, ecuación primero, ¿no? Vamos a poner con azulito. Miren, esta es la ecuación más sencilla, A por X igual a B. ¿Qué, de qué se trata esta, esta, cuál es la incógnita? ¿Qué es, de qué se trata todo esta, esta es una ecuación? La incógnita es esta, esta es la incógnita, o la variable también, van a ver. Y estas son constantes, miren, constantes. Constantes, ¿no? Por ejemplo, a ver, para que se entienda. Con negrito, a ver, por ejemplo, cuando les digo 3 por X es igual a 5, ¿qué es X? A ver. Entonces, ¿qué es X a qué es igual? Miren, X va a ser igual a 5 tercios. ¿Qué es lo que está pasando? Más o menos como que el 3 está bajando a dividir, pero no se dice eso, ¿no? Si no, se multiplica por el inverso multiplicativo de 3 y, a ver. Bien, este... Ahora... ¿Y le será la única solución? Como pueden ver, es la única solución. Es decir, ¿qué es solución? Solución es aquel número que, reemplazado en la ecuación, no satisface la ecuación. Miren, si yo pongo 3 multiplicado por, en vez de X, pongo 5 tercios. ¿Es igual a qué? 3 con 3 se va, tengo 5 y 5 es igual a 5. Es decir, satisface la ecuación, ¿no? Entonces, eso hay que tener bien presente en cuanto a lo que se entiende por solución. ¿Ya? Este, ¿qué más? Pero hay variaciones. A ver, vamos a entender ahora aquí un poco qué pasa si yo les doy una ecuación. A ver, ¿qué pasa si yo les doy la siguiente ecuación? 0 multiplicado por X es igual a 4. A ver. Opiniones. ¿Cuál es la solución? Y que sería infinito. Infinito. Ya. O una indeterminación. Una indeterminación, creo que suena más, ¿no? Sí. ¿No es? Sí, sería una indeterminación. Indeterminación. Más o menos, ¿qué pasa con el 0? A ver. Cualquier número que pongamos en vez de X, este 0, como está multiplicando, lo va a anular, ¿no? Porque 0 multiplicado por cualquier número es 0. Entonces, esto no existe. En esto, no existe solución. No hay un valor de X que el reemplazado me dé 4. ¿Se fijan? Entonces, no existe solución. ¿Ya? O también se dice ecuación indeterminada. Ecuación indeterminada. Bien. Pero ahora a ver, ¿qué pasa si les doy otra? ¿Qué pasa si les doy 0 por X igual a 0? 0 por X igual a 0. ¿Qué es lo que pasa? Ya también entró. Cualquier valor que pongamos en X va a satisfacer la ecuación, ¿no? No sé, a ver, 0 por 7 es igual a 0. Sí. 0 por 7 es 0, 0 es igual a 0. 0 por 10 va a ser 0, ¿no? Esta ecuación tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. ¿Listo? ¿Qué caso se ha vivido? No tiene solución, infinitas soluciones. Y esta es solución única. Solución única. En fracciones, hay fracciones equivalentes. Por ejemplo, esta fracción 15 tercios, 5 tercios, se puede volver como 15 novenos, ¿no? Es otro número, me pueden decir. Pero en fracciones sabemos que dos fracciones equivalentes es la misma, ¿no? Básicamente es una solución única. No hay otro número distinto a 5 tercios que satisfaga esta ecuación. ¿Qué está pasando entonces? Esta ecuación tiene tres posibles casos. Solución única, no tiene solución, e infinitas soluciones. Por otro lado, ¿cuál es la solución, a ver, díganme, cuál es la solución de la ecuación 2 más 3y igual a 5? A ver. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Esta es una, en este caso, esta que hemos, que acabo, que acabo de mostrarles, es una ecuación con una variable, con una incógnita. Mientras que esta ya no, no, eh. Miren, a ver, vamos a ver. Esta ya no, esta es una ecuación, hay una ecuación, pero con dos incógnitas. ¿Cómo se resuelve una ecuación con dos incógnitas? A ver. ¿Qué vamos a entender primero por solución? Van a ser aquel par de números, díganme un x y díganme un y, que satisfaga la ecuación. Eso de satisfacer la ecuación es clave. ¿No ve? Porque es el concepto de definición, es la definición de lo que es una solución a una ecuación. ¿Qué solución de una ecuación? La solución de una ecuación es aquellos valores que, reemplazados en la variable, en las incógnitas, satisfacen la ecuación. ¿No? Entonces, ¿cómo encontramos las x y las y que satisfacen la ecuación? Como van a poder ver, va a haber varias. Por ejemplo, x vale 2 y y que valga 1. 2 más 3 por 1 es 3. 2 más 3, 5. Entonces, una solución aquí al ladito voy a poner. Una solución es x igual a 2, punto y coma y igual a 1. ¿No? ¿Quién me dice otra solución? A ver. ¿Otra solución? ¿Quién me tiene que dar par de números? ¿No? Una solución. Y tal vez que x valga 5 y y valga 0. Ah, no. Que x va... ¿Está bien? Sí. X vale 5, dices, ¿no? Y y vale 0. Reemplazaremos, a ver, x igual a 5. 3 por 0, 0. 5 es igual a 5. Es otra solución. Muy bien. ¿Serán las únicas soluciones? No, y ya hay más. x menos 5, y 3. x menos 5, y igual a 3. A ver. En vez de x pongo menos 5. Y en vez de y, 3. 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. Menos 5, no. Cuidado. No, no hay solución. No hay. A ver, dice, menos 5 más 3 por 3. 3 por... Después, menos 5 más 9. Y esto es igual a 4. 4 no es igual a 5, 9. No, no hay solución. ¿Sería que x valga menos 4 y la y, 3? A ver. Menos 4 más 3, 9. Ah, esa sí es la solución, ¿no? Otra solución, entonces, es x igual a menos 4 y y igual a 3. ¿No? Y ya, teóricamente, esta ecuación tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. ¿Ya? Pero, ¿cómo se halla? ¿No? Esto, más o menos, ¿qué me han dictado? Esta ecuación, en la promoción, ahora, ¿no? Ya, ¿cómo? ¿Cómo estarán saliendo, mochilines? En la promoción, ustedes han llamado geometría analítica. ¿Y en geometría analítica, qué es esto? Es la ecuación de una... Esto. ¿Qué es? Esta es la ecuación de una recta. Ecuación de una recta. Y una ecuación está definida, una recta está definida por una infinidad de puntos. Lo que ustedes me han ido diciendo son puntitos de la... de esta recta. De esta recta. Y como una recta está definida por una infinidad de puntos, y nosotros ahora que estamos viendo como soluciones, estos son pues infinitas soluciones. ¿Cómo se resuelve? Miren, así se resuelve. Se parametriza. Van a aprender a parametrizar. ¿Ya? Con neguito. A ver, miren, entonces hacemos un análisis. X más 3Y es igual a 5. Entonces veo. Y voy a parametrizar porque X voy a... Voy a despejar. Miren. X, entonces X aquí es igual a 5. Este más 3Y se va a volver menos 3Y. Pero en vez de Y, T voy a poner. Y que se llame T. ¿Y qué es T? T es cualquier valor. Cualquier valor. Es cualquier valor. Listo. También vamos a llamar técnicamente parámetro. Aunque parámetro en la estadística tiene otra con notancia. Cualquier valor. ¿Se ubica? Esta es la solución. A ver. Díganme. Cualquier valor. ¿Cuánto quieren que sea? Cualquier valor, díganme. 5. Ya, a ver, 5. Si T es 5, ¿qué significa? Si T es 5, entonces X, díganme, ¿cuánto es? Menos 10. 3 por 5, 15. 5 menos 15, menos 10. ¿Y cuánto es? 5. 5. Dice que esto es solución, chicos. Veamos. A ver, veamos. Menos 10 más 3 por Y. Pero Y vale 5. Esto se resuelve primero, ¿no? 3 por 5, 15. Menos 10 más 15 es 5. Ah, 5 es igual a 5, ¿no? Es solución. Ah, entonces, así se resuelve una ecuación. Esto se llama proceso de parametrización. Proceso de parametrización de una ecuación. Es decir, para resolver una ecuación de 3, no, una ecuación de 2 incógnitas, posiblemente tenga infinitas soluciones. Nunca va a tener una solución única. A ver, para terminar esta idea. A ver, encuéntrenme la solución de 2X menos Y menos 3Y, que sea. Más Z, igual a 7. A ver, ¿cómo hace? Ya esta es una ecuación, miren. Una sola ecuación, pero con 3 incógnitas. 1, 2, 3. ¿Qué se va a entender? A ver, tienen que decirme 3 números que satisfagan la ecuación. Yo les voy a decir lo más facilito. 0, 0, 7. ¿Sí o no? X vale 0. Ahora vean, ya estoy escribiéndolo como vector, como matriz. X vale 0. Esto es X, perdón. Esto es X, esto es Y, y esto es Z. Entonces, una solución va a ser 0, 0, 7. Miren, 0, 0, 7. 7 es igual a 7. Pero a ver, díganme otra solución, ¿cómo hace? Y a más costos, ¿no? Más difícil. Hay que, el cerebro tiene que procesar más, ¿no? Puede ser este 1. Y vale 1, entonces esto va a ser menos 3. Entonces, para que sea menos 3, esto tiene que ser 10. Entonces, este que sea 0 y este que sea 5. Miren cómo se resuelve. Solo miren nomás, miren. ¿Cuál es el más facilito de despejar? Es Z. Entonces, voy a decir, Z es igual a 7 menos, este 2X va a ir al otro lado como, este más 2X va a ir al otro lado como menos 2X. Pero menos 2X, en vez de poner menos 2X, voy a poner menos 2T. Y este que está al otro lado, que está con menos, va a ir al otro lado como más, le voy a llamar más 3. ¿Qué nombre quieren? U, digamos. ¿Qué han dicho? Y es igual a T y Z es igual a U. Y estos son parámetros. ¿Qué es un parámetro? Parámetros. Números cualesquiera. A ver. Denme números cualesquiera para T y para U. Para T y para U. Son números cualesquiera. A ver, T que sea, que T sea, ¿qué quieren que sea T? Cuatro. Ya. ¿Y qué quieren que sea U? Dos. Dos. Si T es cuatro, U es dos, díganme cuánto es Z. Aquí está por Z, ¿no? Z es 2 menos 2 por T. Pero T me han dicho que es cuatro. Más tres por U. ¿Cuántos es Tito, por favor? Siete menos ocho más siete. Siete menos ocho. Menos uno más seis. Cinco, ¿no? Ya, ya. Está fácil, ¿no? La solución, a ver, dime el que está leyendo. ¿Cuál es la solución? A ver, ¿cuál es la solución? Tenemos esta ecuacióncita. ¿Cuál es la solución? X, ¿cuánto es? Z. ¿Cuánto es Y? ¿Y cuánto es Z? Díganme. A ver. Este U creo que es X, ¿no? Nadie me ha hecho nada. Este Z no es Z, es X, ¿no? X es igual a U. Perdón. A ver. La solución es X igual a U. Pero U es 2. ¿Cómo es, chicos? A ver. Este es X, chicos. Nadie me ha hecho notar. Este es X igual a T. Y este es Y igual a U. Ahora, a ver, vean, pondremos, a ver. X vale T, pero T me han dicho que es 4. Y es U. Pero U es igual a 2. Y Z es igual a 5. Veamos la solución. Si es solución. Si es solución, entonces, miren, vamos a reemplazar ratitos. 2 multiplicado por X, pero X es 4. Menos 3 multiplicado por Y, pero Y es 2. Más Z, pero Z es 5. ¿Cuánto es esto? Esto es igual a 8 menos 6 más 5, ¿no? ¿Cuánto es esto? 8 menos 6, 2. Más 5 igual a 7. Ahí está. ¿Coincide o no coincide? Es una solución. Pero estos datitos que me han dado son valores, valores cuales quieran. Son parámetros cuales quieran. Alguien me podría haber dicho T que sea 10, U que sea 0. Y hubiéramos encontrado otra solución. ¿Qué está pasando en síntesis? A ver, en síntesis, ¿qué está pasando? Desde acá. Desde la ecuación más sencilla, que es A por X igual a B. ¿Qué es lo que está pasando? General. ¿Ya? Ahora aquí vamos a entrar. General. Aquí va a ser un poquito más grandecito. Miren, A por X igual a B. La ecuación más sencilla. Esta va a tener tres casos. Tiene solución única. Si ocurre que, a ver. Si ocurre que A es distinto de 0. Basta que A sea distinto de 0, va a tener solución única. No tiene solución. No tiene solución. Si ocurre que A es 0 y B distinto de 0. ¿Se ubican? Si A es 0 y B es distinto de 0, no tiene solución. El ejemplo está acá. Es lo de bueno del bueno que navegas, ¿no? Acá está. Miren. Esto es A. Y esto es B. A es 0 y B distinto. Una fila segunda forma. Sí, más D. ¿Ah? ¿Cómo dice? No lo he escuchado muy bien. Pero vean. No tiene solución si A es 0 y B es distinto de 0. Y la otra es, tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. ¿Cuándo? Cuando A es 0 y B es 0. El ejemplo es 0 por X igual a 0. Cualquier valor de X va a satisfacer la ecuación. En el segundo caso. A por X más B por IE es igual a C. Entonces, esta. No hay el caso en que tenga solución única. Siempre va a tener infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Pero vamos a escribir de la siguiente forma. Miren. Va a ser de la siguiente forma. Esta no va a tener solución cuando no tiene solución. No tiene solución. Si ocurre que. Si A es igual a B y son ceros. Y C es distinto de 0. ¿Se fijan? A y B son ceros y C es distinto de 0. No tiene solución. Y luego vamos a decir, en otro caso, en otro caso, la ecuación siempre, siempre tendrá infinitas soluciones. Listo. Dos casos. No tiene solución e infinitas soluciones. Pero esta ecuación no tiene el caso de que tenga solución única. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Y una línea recta está por lo menos conformada por dos puntos. No podemos trazar una línea recta con un solo punto, ¿no? Preguntas. Preguntas. ¿Se entiende o no se entiende? Tengo una pregunta. ¿La parametrización se podría usar para ecuaciones cuadráticas? Ah, está buena pregunta. La respuesta es no. No. Esta parametrización solamente sirve para ecuaciones lineal. Álgebra, lineal. Lo otro es álgebra, no lineal. Buena pregunta. ¿Qué más? ¿Se imaginan? Ahora este se llama doble parametrización, ¿no? ¿Esto qué es? Ahora vamos a entrar. Necesito su geogebra. Vamos a ver ahora cómo el geogebra. Acá, por ejemplo, miren. Cómo les han enseñado esta ecuacióncita. Perdón por eso. No tomen apuntes. Van a tener el video, ¿no? Para poder ver. Miren. La ecuación 3x igual a 5. Su solución es 5 tercios, ¿no? ¿Esto cómo puedo graficar? A mí me han enseñado la recta real. Acá está el 0. ¿El 5 tercios dónde va a estar? ¿No? Entonces más o menos aquí va a estar. Si esto es 5 tercios. ¿Cómo es? Si esto es 5, entonces aquí más o menos va a estar el 5 tercios, ¿no? Me olvido de esto. Aquí trazo un puntito. Esto que sea para mí 5 tercios. En la recta real. Esta ya no está en la recta real, ¿no? Ya no está en la recta real. La ecuación x más 3y. Necesito dos ejes, ¿no? El eje de las x. El eje de las y. Pero está mal hablado, ¿no? Es naco decir eje de las x, eje de las y. ¿Qué se dice? ¿Quién me dice? Eje de las x se llaman eje de las... Ya vamos, chicos. ¿Ah? Vamos, vamos. Absisas. Muy bien. ¿Cómo se llama, señorita? Graciela. Bien, Graciela. Este se llama eje de las absisas. ¿Y el eje de las y es? Eje de las ordenadas. Eje de las ordenadas. Bien, chicos. Bien. ¿Y esta dónde había estado? A ver. Dos puntitos necesito. Dos puntitos. Este puntito, ¿qué tal? X vale 2 y E vale 1. X vale 2 y E vale 1. Aquí está. Y el puntito... X vale 0. Si X vale 0, ¿cuánto vale Y? 3 quintos, ¿no? Si X vale 0... Si X vale 0, 5 tercios. 5 tercios, ¿cuánto es? Otro numerito. A ver, ya. X5 ya es 0. X5. Entonces, aquí está el 1. Acá está el 2. Acá está el 3. Acá está el 4. Acá está el 5. Dice que esta ecuación es... Ah, ya. Esta ecuación es decir, que feo, ¿no? Para eso vamos a usar GeoGebra. Para eso vamos a usar... MATLAB, ¿ya? Esta vez ha sido la ecuación... Esta rectita había sido la ecuación... X más 3Y igual a 5. ¿De qué estamos hablando? ¿Y para qué estamos repasando GeoGebra y Analítica? El economista no debería saber GeoGebra y Analítica, Matemática. ¿Qué dicen de eso? Mentira. Vamos a relacionar... Esta es una relación de dos variables. Esta va a ser precio y esta va a ser cantidad demandada. Si el precio de un producto baja, ¿qué pasa con la demanda? Micro, ¿no? En microeconomía. ¿Qué pasa? A ver. ¿O qué está pasando con el precio de la acitromicina, muchachos? Precio de la acitromicina, 7, 8 bolivianos, 0. La gente ha comenzado a demandar alto. Las farmacias que han hecho. ¿Sube o baja el precio? Cuando aumenta la demanda. Sube, ¿no? Pero depende de la contingencia. No es un buen ejemplo, chicos. ¿Por qué? Porque ante contingencias, la gente, una pena, ha comprado, ¿no? Ha comprado porque es para el COVID, ¿no? Otro ejemplito, salteñitas, ¿sabes? Salteñas. Vendemos salteñas. La señora nos provee a 4 bolivianos, nosotros vendemos a 5. Y tenemos una demanda de 80, 90 compradores. Si nuestra salteñita que vendemos a 5 bolivianos de un día para el otro, hacemos subir. ¿Qué pasa con la demanda? Y nos hacemos subir un bolivianito, 6 bolivianos comenzamos a cobrar. ¿Nuestra demanda va a subir o va a bajar? ¿Vamos, chicos? Va a bajar. Va a bajar. En matemáticas, eso quiere decir, la recta que relaciona a las dos variables tiene pendiente negativa. Y cuando una ecuación tiene pendiente negativa, cuando el coeficiente que acompaña a x en la recta lineal es negativo. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, si yo despejo y, ¿qué va a pasar? A ver, de x más 3y igual a 5, ¿cómo despejo y? Va a ser, va a ser 5 menos x sobre 3, ¿no? Y esto va a ser 5 tercios menos 1 tercio x, 1 tercio. Esto me está diciendo pendiente negativa, ¿ya? Pero eso entonces, ahora el álgebra lineal, ¿para qué sirve? Para estadística. En estadística, cuando deben regresiones, se van a recordar que, pucha, álgebra lineal, era importante, es importante, es vital, es la, es, es las, ¿qué se llama? Cuando un edificio están construyendo, las zapatas, ¿no? Los machones son gruesos, ¿qué significa? Más pisos va a tener la construcción, ¿no? El edificio grande, pero si su álgebra lineal está débil, sus machoncitos delgaditos, ¿se ubican? Al primer temblor, se va a caer la construcción. Cuando lleven estadística, no saben a la que la línea, van a dubitar, van a, no van a entender, peor econometría, peor estadística multivariante. No, entonces, un poquito es la connotación. Ya. Y este, en tres dimensiones, ya es bien difícil de graficar. Este es un plano. Miren, este es un plano. El eje de las, este sería como el piso. No, es como una casa, ¿no? Y esta sería la altura. La altura, entonces, más o menos así, debe estar así, un plano así, un plano. No sabemos. Pero para eso, para eso hay software. El GeoGebra, grafite. ¿No ves? Pero mañana eso vamos a hacer, ya. Un poco de teoría entraremos y vamos a, vamos a ver la, la, ¿qué se llama? La solución. Lo que nos interesa como economistas, es, ¿qué tipos de solución va a tener un sistema de ecuaciones? Ahorita no estamos hablando nada de sistemas. Estamos hablando de solamente ecuaciones, ecuaciones, una ecuación con varias incógnitas. Preguntas hasta ahí, porque entramos a sistemas. ¿Qué es un sistema? A ver. Sistema es un, así es el sistema. Miren, a ver, x menos y, x menos y igual a 3, 2x más 5y igual a 2. Miren, dos ecuaciones. ¿Qué se entiende por solución? ¿Qué se entiende por solución? Me tienen que decir ahora dos números que satisfagan ambas ecuaciones, ambas ecuaciones. Para eso, ahí ha entrado dos matemáticos, bueno, y capísimos, ¿no? Los padres de la matemática, de la algebra lineal. Gauss y Jordan. ¿Ya? Este Gauss y Jordan han hecho mucha para resolver esto. Tenemos que elevar a una matriz. Por eso se habla de matrices. La matriz aumentada. Y la matriz aumentada, hay que hacer operaciones en los elementos de la matriz. Crean el método de Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones. Porque yo sé que ustedes han aprendido en colegio varios métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Y la pregunta de decir, ¿el economista va a resolver sistemas de ecuaciones? La respuesta es obvia. Los economistas tienen que resolver sistemas de ecuaciones porque el equilibrio económico básicamente es la solución de un conjunto de ecuaciones que miden distintas variables económicas. distintas, inflación, tipo de cambio, reservas internacionales, crecimiento del PIB, una economía basada en equilibrio, si el sistema de ecuaciones que conforman la economía satisface esos valores, el conjunto de ecuaciones, ¿no? Entonces, les voy a dar un dato nomás. Nuestro PIB está calculado por 35 variables. ¿Se imaginan un sistema de 35 por 35 ecuaciones? Ahí entra el álgebra lineal, ahí entra el MATLAB, ¿no? Los métodos computacionales, ¿no? Ya. Pero hay que entender la teoría. ¿Cómo les había enseñado en colegio? A ver. Colegio, despejamos una y reemplazamos en la otra, ¿no? De aquí, a ver, de aquí reemplazo x, x es igual a y más 3. Esto lo voy a reemplazar rapidito, ¿no? Es como de memoria. Esto lo voy a reemplazar aquí en la segunda ecuación y voy a resolver 2y, 3 por 2, 6, más 5y igual a 2. Entonces voy a decir 2y más 5y, 7y. Este 6 va a ir al otro lado como menos, y va a ser menos 4. La solución es y es igual a menos 4 sobre 7. Esto rapidito lo voy a reemplazar acá. Lo reemplazo acá, entonces mi x va a ser menos 4 sobre 7 más 3, como un denominador 7. ¿Se ubican? Ya. Y la solución va a ser única. ¿Por qué va a ser única? ¿Quién me dice? ¿Por qué? A ver. Porque lo que estamos haciendo es ¿Qué creen? Una ecuación, otra ecuación. Y lo que estamos haciendo es la solución de un sistema de ecuaciones es la intersección de dos rectas. La solución de un sistema de ecuaciones y dos rectas nunca se puede, se van a interceptar solamente en un punto. No va a haber otro punto de intersección. Por tanto, la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales, dos rectas, siempre va a ser única. La solución es única. Pero puede haber el caso de que haya ecuaciones de ese tipo, paralelas. O una sobre la otra. Uno sobre la otra. Vamos a ver, a ver. A ver, resuelvan, resuelvan x menos 2y igual a 3 y resuelvan 2x menos 4y igual a 2. A ver. Por método colegial. Por método colegial o por... Sí, a ver, por método colegial. ¿Cuál es la solución de esas dos, de este sistema? A ver, en su papel, en su ojito de papel y comenten. Gracias. 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 ¿Está? Gracias. Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? ¿Se olvidó? ¿Cuál es la solución, muchachos? ¿El método por sustitución da o no da? No da. No da. ¿No es? Ya. Ahora sí, vamos a poner atentos nomás. Ya no tomen apuntes nada. El método de Gauss-Jordan. ¿Ya? Gauss-Jordan. Los padres del álgebra lineal. ¿Qué han hecho estos matemáticos? Estoy hablando del siglo XVII o XVIII. Hay que ver la historia. ¿Ya? El matemático Gauss, pero el Gauss, imagínense, es el Gauss de estadística, de la campana de Gauss, de la curva normal. Y Jordan es la forma de Jordan de una matriz. Este, crean las matrices. Ya dicen esto. Al igual que sea parametrizado, vamos a hacer lo mismo, dice. Miren, entonces, solamente con este ejemplito y vamos a ver uno general. ¿Qué es lo que hacen? Llevan una matriz. Este es el primer encuentro con una matriz, muchachos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Una matriz aumentada. La matriz aumentada, exacto. A ver. He llevado los coeficientes de mis ecuaciones con su signo a una matriz. Estas son, ¿qué se llaman? Esta es una matriz. ¿De cuántas filas, cuántas columnas? Se llama matriz aumentada, evidentemente. Matriz aumentada. Tiene, tiene, ¿qué son? Cuidado. Filas, filas, row, filas, columnas, columnas, filas, columnas. Esta tiene dos filas por tres columnas. Tiene una, dos, tres columnas. Y dos filas. Dos por tres, seis, seis elementos. ¿Ya? Cabo y Jogan dicen, necesitamos un pivot. Dicen, con rojito verde. Este es el pivot. ¿Ya? El pivot. Dicen, con el pivot, o sea, el primer número de la primera fila, tiene que ser uno. Si no, se multiplica por su inverso. Pero como en este caso, uno, el coeficiente que acompaña a X es uno, uno. Y hace el pivot. Con este pivot, yo puedo hacer tres operaciones. ¿Ya? Te lo voy a contar bien rápido. Tres operaciones. Puedo multiplicar cualquier fila por una constante distinta de cero. Primera operación. Puedo multiplicar, puedo cambiar de filas, de posición. Puedo decir que esta fila dos se vaya como fila uno y la fila uno como fila dos. Segunda operación. Entonces, esa segunda operación quiere decir, puedo intercambiar filas. Y la otra es, puedo multiplicar a una constante distinta de cero y sumar a otra. Miren, por ejemplo, si esta es dos, voy a anular con mi pivot. Multiplico por menos dos y sumo la segunda fila. Multiplico por menos dos a la primera fila y sumo la segunda que decía. La segunda fila, ¿qué ha pasado de la matriz? La matriz. Vuelvo a copiar nomás, miren. Hago la operación. Pero primero hago la operación. La operación es menos dos. La primera fila que estoy multiplicando, vuelvo a copiar. Entonces, aquí pongo uno. Pongo menos dos y pongo tres. Ahora sí voy a operar. Menos dos por uno. Menos dos más dos. Cero. Menos dos. Por menos dos, positivo cuatro. Más menos cuatro, cero. Menos dos por tres, menos seis. Más dos, menos cuatro. Dicen que estas tres operaciones no cambian el sistema de ecuaciones. La solución del sistema de ecuaciones. Dice que esta matriz, esta matriz representa este sistema. Esta matriz va a representar otro sistema. Entonces, cuando vean una matriz, ustedes vean como un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Pero este sistema tiene ciertas características. A ver, ¿me pueden dictar qué sistema es? ¿Qué sistema es este? El sistema es x menos dos y igual a tres. ¿Y qué está diciendo la segunda ecuación? Bueno, cero x más cero y igual a menos cuatro. ¿Sí o no? Miren, si yo veo esta matriz como sistema, la primera ecuación va a ser uno menos dos y más. Y la segunda ecuación va a ser cero x más cero y igual a menos cuatro. ¿Qué me dice, qué solución tiene la segunda ecuación? Esta segunda ecuación, ¿qué solución tiene? ¿Qué solución tiene? No, no tiene ninguna. Exacto, ninguna solución. Miren, porque cualquier x que ponga, este cero lo va a anular. Cualquier y que ponga acá, el cero lo va a anular. Nunca vamos a igualar a menos cuatro. No tiene solución. No tiene solución. Y si no tiene solución la segunda ecuación, todo el sistema no va a tener solución. ¿Sí o no? Porque, ¿qué es solución? Es aquel par de numeritos que satisfacen ambas ecuaciones. ¿No ve? Ambas ecuaciones. En este caso, como la segunda ecuación no tiene solución, todo el sistema no va a tener solución. El sistema no tiene solución. Y vamos a ver, vamos a hacer la prueba con el, la prueba del determinante. Ya, la prueba del determinante. ¿Cuál es el determinante del sistema? A ver, el determinante es este. Aquí hay una matriz cuadradita. La matriz A se llama. Esta matriz A tiene 1, menos 2, 2 y menos 4. Su determinante, que es el segundo capítulo de la materia, no es otra cosa que multiplicar cruzado y restar. 1 por menos 4, menos 4, menos, menos, más, 2 por menos 2, menos 4, menos 4, menos 4, más 4, 0. ¿Qué quiere decir? El determinante es 0, por tanto el sistema, cuando el determinante de una matriz de un sistema, de los coeficientes de un sistema es 0, nos está dando información del sistema. Nos está diciendo, el sistema puede ser que no tenga solución, pero también hay el caso de que tenga infinitas soluciones. Ahorita vamos a ver un ejercicio con infinitas soluciones. Pero, ¿a qué quiero ir con esto? Es como, más o menos, el profe de, el profe Marcelo Montenegro, a ver, bien bonito, en las clases de macroeconomía, el Marcelo Montenegro parangona mucho al economista con un médico. ¿Se fijan? Ahora que los médicos están, una pena, ¿no? Están, la mayor, un buen sector, ¿no? Casi un 20% de todos los fallecidos por COVID en nuestro país, están siendo hasta el sector salud, ¿no? Los médicos, las enfermeras, los camilleros, están falleciendo. Porque se exponen al virus, ¿no? Se exponen a la pandemia. Pero, ¿qué es lo que hace un médico? A ver, el médico lo que hace es, te toma síntomas, ¿no? Toma síntomas, ¿no? Estás con temperaturas y, ¿no? Te duele la cabeza, etcétera. Cuando no puede sacar una conclusión, ¿qué hace? Te manda una tomografía, ¿no? Una tomografía. En la tomografía, ya, él, no te sacan una tomografía, una radiografía, ¿no? Un encefalograma. Y eso lo leen, ¿no? Sacan la foto y leen. Ah, usted tiene este, tiene otro, ¿sí, no? Para leer la radiografía, el médico se ha comido libros, ¿no? Lo que el economista hace es, agarra el software. Van a ver Stata, van a ver IBIUS, van a ver MATLAB. Vamos a ver MATLAB. Mañana o pasado vamos a ver el MATLAB. Vamos a ver primero GeoGebra y después el MATLAB. Para nosotros, la radiografía, que es el MATLAB, el Stata, como economistas, ¿sí? Hay que saber leer radiografías. Y esto es un parámetro. El determinante es como ver una radiografía. Es como la prueba IgG, IgM, ¿no? Está de moda la IgG, IgM. ¿De qué estoy hablando? A ver. Vamos, chicos. Las rápidas de SARS-CoV-2. Muy bien, así, ¿no? Todo el cómico tiene que estar al pelo, ¿no? Cuídense, muchachos. Cuídense, no es broma esa enfermedad. Es súper contagiosa. Y ahora todos están haciendo, ¿no? La prueba IgG, IgM. Hay que saber leer, ¿no? Es una prueba en la que te dice parámetros. Te dice menos uno tanto. 1.6. 1.6 positivo. Y la IgM es cero punto y algo. Está empezando. Dice, uno te dice si estás creando anticuerpos y el otro está diciendo tu sistema inmunológico, ¿no? Cuando ya has tenido la enfermedad, también te dice, estás pasando la enfermedad. Entonces, una es positiva, otra es negativa. Si ambas son negativas, estás pasando la enfermedad, ¿no? Lo mismo está pasando acá. El determinante, como pueden ver, es cero. Si el determinante es cero, el sistema no... Cuando el determinante de un sistema, de la matriz de coeficientes de un sistema, es cero, dos casos hay. El sistema no tiene solución, como en este caso, pero también hay el otro caso de que tenga infinitas soluciones. ¿Listo? Y eso no enseñaré en el colegio. ¿No ve por qué? Porque Gauss-Jordan ya es... Lo que ahorita hemos hecho se llama el método de escalonamiento de matrices mediante el método de Gauss-Jordan. Solución de un sistema de ecuaciones mediante el escalonamiento de una matriz. Esto se llama escalonamiento. Y ahorita vamos a ver cómo resolvemos un sistema más complejo. A ver. Y con esto terminaremos, chicos. Ya yo sé que es un poco pesado, pero nos interesaremos en este sistema y de ahí lo... De ahí descansamos, chicos. X menos Y más Z igual a 2. Y... X más Y más Y más 2Z igual a 5. ¿Cómo hacen la solución de este sistema? Y... ¿Qué tipo de sistema? Más 2Y. No, ¿cómo da? Más Y que sea ya. Más Y. Más 2Z igual a 5. Tres números que satisfagan la primera ecuación y también al mismo tiempo la segunda ecuación. Gauss-Jordan. Miren. Gauss-Jordan. 1 menos 1. 1, 2. 1, 1, 2, 5. ¿Qué es lo que he hecho? La matriz aumentada del sistema. Ya tengo pivot. ¿No? Ya tengo pivot. Con este pivot anulo el de abajo. Miren. Esto se llama escalonamiento. De la matriz. La fila multiplicada la vuelvo a copiar. No hago nada. Tal cual. 1, menos 1, 1, 2. Opero. Menos 1 por 1. Menos 1 más 2. Más 1. Cero. Menos 1 por menos 1. 1. Más 1. 2. Menos 1 por 1. Menos 1. Más 2. 1. Menos 2 más 5. Tres. ¿No? Ahora bien. Acá no hay pivot. Y ahora este no es pivot. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Multiplico por... Multiplico por su inverso. Para crear un pivot. Entonces acá voy a decir... Uy. ¿Qué pasó? No, 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 no. Estoy grabando la clase. No se preocupen chicos. Pero ¿dónde se ha ido ahora? Ya. Este... Rapidito. La primera fila no he hecho nada. Vuelvo a copiar. Menos 1. 1, 2. 0, 1. Acá tengo un medio. Y acá tengo tres medios. ¿No? Ya tengo mi pivot. Con este mi pivot. Lo elimino este... Este menos 1. Lo vuelvo a cero. ¿Cómo elimino? Miren. Por menos 1. Y sumo a la segunda... De la segunda fila a la primera fila. La fila multiplicada la vuelvo a copiar. 0, 1, 1 medio. Y... 3 medios. O, pero... Menos 1 por 0 más 1, 1. Menos 1 por 1, 1. Cada menos, pues, por menos 1, ¿no? Es por más 1, ¿no? Por más 1. Entonces, 1. Más 1 por 1, 1. Menos 1, 0. ¿Cuánto es 1 medio más 1? 3 medios. ¿Cuánto es 3 medios más 2? ¿Cuánto es? 3 medios más 2. Esto es igual como 1, 2. 3 más 2. Igual a 5 medios. 5 medios. Listo. Esta matriz está escalonada. ¿Por qué está escalonada? A ver. Reducida, más de paso. Esta matriz escalonada es reducida porque tiene 1, debajo 0, arriba tendría que ser 0. Este es 1, arriba 0. Es la identidad, se llama. Pero aquí tengo una matriz para escalonada. Recuperemos la... Recuperemos la... El sistema. De esta matriz, voy a recuperar el sistema. El sistema es... X... Más... 3 medios de Z igual a 5 medios. Y la otra va a ser... Y más 1 medio de Z igual a 3 medios. ¿No? Si me quedan, estoy llevando esta matriz. Lo estoy llevando como sistema. Y aquí, yo me acuerdo ahora como... Este parametrizo. Entonces digo... Si Z es igual a T, entonces... X aquí es igual. X va a ser igual a 5 medios. Este que va a estar sumando acá, va a ir al otro lado de estar. Va a ser 5 medios, 3 medios de... En vez de Z, T. Y aquí pongo... Y va a ser igual... Entonces, aquí mismo... Y igual a... ¿A qué va a ser igual a Y? Va a ser igual a 3 medios... Menos 1 medio de T. Y Z va a ser igual a T. Donde T es parámetro. Esta es la solución de este sistema. La solución de este sistema... Esta es la solución. Si no hay... Si no hay errores... Este... Aritméticos. Vamos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Preguntas. ¿Una solución quieren? A ver, vamos. Una solución. ¿Qué quieren que sea T? Miren. Lo más cómodo es que T sea 0. Si T es 0, X va a ser 5 medios y Y va a ser 3 medios. A ver, veamos. Entonces, aquí pongo... Si T es 0, lo más cómodo va a ser X igual a 5 medios y Y va a ser igual a 3 medios y Z va a ser igual a 0. Esta es una solución. Una solución. Veamos entonces acá el sistema. Acá está el sistema. A ver. Díganme X menos Y más Z. X menos Y. 5 medios menos 3 medios. ¿Cuánto es? Menos 0. Pero no pasa nada. ¿Cuánto es 5 medios menos 3 medios? 2 medios. 2 medios igual a 1. Mal está, ¿no? ¿Dónde está el error, muchachos? Debería satisfacer, ¿no? 1. A ver el otro. X más Y. ¿Cuánto es X más Y? 5 medios más 3 medios igual a 8. Y esto es igual a 4. Hay algún errorcito, ¿no? A ver, veamos dónde está la... La... El errorcito, ¿verdad? A ver, acá. He copiado biencito. Está bien copiado. Ahí. Han encontrado en esta... En esta suma de quebrados, ¿sabes? Suma de fracciones. Suma de fracciones. 2. 1. Y ya. A ver, ahorita vamos a encontrar el errorcito. Vamos a ver. Por menos 1 está bien. 0. 2, ¿no? Menos 1 por menos 1. 1. Más 1, 2. Menos 1 por 1. Menos 1 más 2. 1. Muy bien. Menos 2 más 5, 13. Ahí está. Todo bien. Ahora vuelvo a pivot. De esto vuelvo a copiar igualito. 0, 0. 1 medio. 3 medios. Muy bien. Ahora con esto, multiplico por más 1 y sumo. Y tengo... Está bien. Todo está bien. 1 medio más 1 es 3 medios. 1 medio más 1. 3 medios. Acá está. 3 medios más 2. ¿Cuánto es 3 medios más 2? Común denominador. 2. 2 entre 2 a 1 por 3. 2. 1 a 2 por 2. Pucha. Miren acá está el errorcito. Nadie me ha dicho esto. Miren dónde está el error. A ver. Qué grave el error. Estoy borrando. Aquí está el error. En las fracciones está. Y vamos a ver ahorita. Nos vamos a dar el geoquebre y con eso nos vamos. ¿Ya? Acá está el error. Como tengo que eliminar esto, he multiplicado por 1 acá y he sumado arriba para que me dé 0. Entonces, la fila multiplicada la vuelvo a copiar. 0, 1, 1 medio, 3 medios. Y opero, ¿no? Opero. 1 por 0, 0 más 1, 1. 1 por 1, 1 menos 1, 0. Ahora aquí está. 1 por 1 medio, 1 medio. Más 1, 3 medios. Hasta ahí está bien. 1 por 3 medios más 4. 1 por 3 medios es 3 medios. Más 2, ¿cuánto es? Como un denominador 2. 2 entre 2 a 1 por 3, 3. 2 entre 1 a 2 por 2, 4. Y esto es 7 medios. Miren, aquí era 7 medios. 7 medios. Vuelvo al sistema. ¿El sistema cómo va a ser? A ver. ¿El sistema cómo va a ser? El sistema cómo va a ser X más 3 medios. 3 medios de Z igual a 7 medios. Y el otro va a ser Y más 1 medio de Z igual a 3 medios. Por tanto, Z es igual a T. Si Z es igual a T, tenemos entonces acá, perdón. Si Z es igual a T, ¿qué tenemos? Tenemos que X es igual a 7 medios menos 3 medios de T. ¿No ves? Porque Z vale T. Y va a valer 3 medios menos 1 medio de T. Y Z va a valer T. Ahora sí. Si Z vale 0, acá está la solución. Si Z vale 0, si T vale 0, X vale 7 medios, punto y coma, punto y coma. Y vale 3 medios. Y Z vale 0. Ahora sí, estos son los valores. Miren, 7 medios, 3 medios. 7 medios, 3 medios. Aquí ponemos. 7 medios menos 3 medios más 0. ¿Cuánto es? Esto es 4 medios. 4 medios es 2. ¿No ves? Ahora, X más Y más 2Z tiene que ser 5. Pero esto es 0. X más Y, ¿cuánto es? 7 medios más 5, más 3 medios. Esto es 10 medios. Y 10 medios es 5. ¿Ves la respuesta? La respuesta había sido 7 medios más 3 medios. ¿Cómo es la operación? ¿Se entiende, chicos? Sí, es sencillo. Ya. Sí. Ahora, este, ¿cómo le van? ¿Quién, dígame quiénes ya tienen instalado el GeoGebra? A ver. ¿Tienen instalado el GeoGebra? ¿Cómo es, muchachos? Sí, licenciado. Ya. A ver, me voy a comunicar. Me voy a con... Conexión a Windows o Windows. Vamos por perfil. ¿Cómo me puedo conectar? Sincronizar. Quiero mostrarles mi... Continúo. ¿Qué ven en pantalla, muchachos? ¿Cuántos tienen GeoGebra en este momento? De los 13, 12 que están ahorita en la reunión, ¿cuántos tienen GeoGebra? A ver, aquí, levanten su manito, ¿no? ¿Se ve? Ah, ahí está. No, entonces, a ver. Muchachos cuatro, no más, ¿no? Ya para mañana, entonces, este... Voy a necesitar que traigan su GeoGebra para que... Avancemos. ¿Ya? Este, licenciado. Ahora, ¿cuál han escogido? No está pudiendo conectar mi celular con la calculadora, entonces, voy a... Algún problema de... Dos participantes, ¿no? Ya, para mañana, entonces, haré las respectivas ajustes para ver... Es gratis, ¿no? Dos megas, tres megas, que son bien chiquititos ese software. Esta noche, entren a su Play Store, ¿no? A su Play Store y bájense, porque es gratis, el GeoGebra. Las tres versiones, bájense, porque vamos a usar el GeoGebra 3D, el GeoGebra Calc y el GeoGebra Graficador, creo que es. Y creo que hay uno más. Bájense, no hay mucho problema. Y vayan curioseando el software, ¿ya? Vayan curioseando el software. Y solamente por hoy día, entonces, este... Quedaremos ahí, ¿ya? Vamos a... Vamos a seguir con matrices la siguiente clase, pero ya con operaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!